Hola familia, vamos a hacer una receta muy sencilla, rica, que se puede congelar y comer cuando queráis. Si estáis viendo la cantidad es que voy a hacer el doble. Vamos a hacer salchichas al vino blanco. Podéis coger salchichas de pollo o salchichas de cerdo. Yo he cogido de pollo. Necesitamos 600 gramos de salchichas frescas de cerdo o de pollo, como he dicho antes. 200 mililitros de vino blanco. Aproximadamente un vaso, si no tenéis medido. Una cebolla, dos dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra y sal. Empezamos. Un chorreón de aceite de oliva virgen extra. Vamos a esperar a que se caliente. Vamos a ir poniendo las salchichas. Las salchichas ni las cortamos por la mitad ni las pinchamos con el tenedor, conforme viene. Y no las vamos a hacer mucho. Vamos a sellarlas. Ya tendrá tiempo de cocinarse después. Que tampoco estén crudas, claro está. No vamos a dejar que se haga del todo, si no me voy a hacer, ¿eh? Sellado. Vamos a ir haciéndolo y poniéndolo en una bandeja. Pues ya está lo que son las salchichas. Reservamos. Ahora vamos a, en el mismo aceite, vamos a echar la cebolla picada en juliana. La cebolla, yo estoy llevando, yo estoy haciendo el doble, como he dicho antes. Ponemos el ajo. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y la vamos a posar. Estamos hablando de 8 a 10 minutos, a fuego medio. Ahora si queréis, esto es opcional, le podéis poner, o unas guindillas, o tomillo. Yo le voy a poner tomillo. Vamos a ponerle un poquito. Mi familia, pues ya están posadas. Vamos a poner las salchichas. Vamos a poner el jugo, es muy importante. Vamos a ponerle un poquito de salchichas. Vamos a ponerle un poquito de salchichas. Vamos a mezclar, lo mejor posible, claro está. Ponemos el vino, aproximadamente, un vaso, o dos, 250, 230 mililitros. Yo voy tomado, estoy haciendo el doble. Vamos a subir el fuego al máximo. Bien, pues, ha empezado a hervir ya. Vamos a bajar el fuego a medio-bajo, a un 4 aproximadamente. Y vamos a taparlo. Vamos a tener entre 10-15 minutos. Si vemos que necesitamos más, más tiempo, hasta que el vino vaya, haya reducido un poquito. De vez en cuando, movemos. Un poquito las salchichas. Bien, familia, pues, terminado. Al final, está unos 16-17 minutos. Vamos a emplatar. Bien, familia, pues, terminado. Espero que os haya gustado esta receta, que aprovechen, que éste me lo como yo. ¡Hasta luego, familia! ¡Hasta luego, familia!